Después de repasar el código de este ejercicio, he visto que le podemos hacer una pequeña mejora, ¿vale? Y tiene que ver con el FOR. Fijaros que el FOR casi hemos trabajado con él moviéndonos en el rango de los índices, pero el FOR lo que admite es una secuencia. Entonces, más que movernos en el rango de los índices, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Con el de los billetes, ¿vale? Vamos a poner aquí billete y billetes, ¿vale? Para que se mueva entre 500, 200, etc. Aquí lo que vamos a tener es el valor del billete, ¿vale? Y el número de billetes, que aquí pone B, pues va a ser igual al resto de billetes entre el valor del billete, ¿vale? Si B vale 0, pues ya escribimos B, billetes de, billetes de 1 euro, ¿vale? Aquí ponemos billete, que es el valor del billete, ¿vale? Y como antes dijimos que podíamos mejorar para que en el caso de que fuera un solo billete no saliera en plural ni nada, pues vamos a hacerlo. Vamos a decir aquí que si el billete, que si B es igual a 1, escribiremos una cosa distinta, ¿vale? Escribiremos, bueno, esto, me lo voy a copiar, porque esto va a ser lo que es, va a haber que escribir en el caso de que B no sea igual a 1, ¿vale? Bien, pues B, si B es 1, ahora será lo que tenemos que escribir un billete, vamos a poner un billete, billete, contra un billete de estos euros, en caso contrario será B billetes de estos euros, ¿vale? Y aquí con las monedas, pues vamos a hacer exactamente igual, for, vamos a poner moneda, bueno, y el resto, un momentito aquí, que pone resto es igual a, donde pone billetes de ahí ponemos billete, ¿vale? Recordar que el for se mueve en una secuencia, si ponemos for billete y billetes, billete irá tomando los valores 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, ¿vale? Es más elegante ponerlo así que como lo habíamos dejado. Y con las monedas vamos a hacer exactamente igual, for moneda, que se mueva en el rango de las monedas, ¿vale? M, pues será el resto de entre moneda, ¿vale? Como antes, y si la moneda es mayor que 0 hay que imprimirla, y aquí vamos a hacer lo mismo que antes. Si las monedas de ahí son mayores que 100, vamos a escribir los euros, pero aquí vamos a controlar también el hecho de que la moneda sea una, ¿vale? O sea, más de una. Vamos a decir aquí que si m es igual a 1, que habrá que poner, bueno, aquí vamos a poner el else, para dejar lo que estaba puesto, ¿vale? Y en el caso de que esto sea igual a 1, lo que tenemos que escribir, pues será una moneda de los euros que sean. Y aquí con los céntimos hacemos exactamente igual, ¿vale? Si el número de monedas es igual a 1, ¿vale? Bueno, aquí esto, aquí vamos a poner el else, para que nos salga lo de antes, esto lo copiamos, porque nos va a venir bien. Aquí que he puesto punto y coma, pues son dos puntos. Y aquí será lo mismo, una, lo borramos, una moneda de, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal queda. Ahora, guardamos, guardamos, que es control S, ah, bueno, y esto de monedas de I, esto es, si la moneda es mayor o igual que 100, ¿vale? Guardamos, bueno, y aquí exactamente igual, aquí tengo esto de aquí, monedas de I, creo que con, refactorizando, vamos a ver si tenemos aquí, refactorizar, renombrar, monedas de I, lo vamos a cambiar. No, yo quiero cambiar, a ver, moneda, a ver qué pasa. Una variable de moneda, ya está, uff. Bueno, cancelo. Cancelo porque en vez de esto, vamos a hacer otra cosa. Vamos a sustituir. A ver. Vamos a ver. Control F, a ver si con control F. Vale, pero aquí no me da la opción de que lo sustituya. Bueno. Habrá que... A ver, a ver, a ver, refactor, rename. Esto vamos a verlo por moneda, a ver si... Pues no, no me lo hace con todos. No me lo hace con todos. Bueno, pues ya está. Creo que volveré al eclipse porque... Hay que saber un poquito más de este... Para ponerse a trabajar. Moneda, 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 una moneda de moneda, moneda, y aquí, moneda. Y nos queda algo, parece que no, ¿no? Que ya no hay... A ver... Y aquí porque nos da esto. Vamos a guardar. Una moneda de no sé cuántos euros. Vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Invalid, sí. A ver, a ver, escribe una moneda de... Aquí parece que nos sobra... Vale. Aquí nos hemos equivocado. Esto es moneda partido 100. Y aquí también. Moneda partido 100. Bueno. Guardamos. Ejecutamos. Vamos a... Y ponemos lo mismo de antes. Que era... Esta cantidad. Y vamos a ver si nos sale lo mismo que antes. Pues sí. Nos sale lo mismo que antes. Solo que... Donde tiene que poner un billete, pone un billete. Y donde lo tiene que poner en plural, lo pone en plural. Tres billetes. Un billete. Un billete. Un billete. Dos billetes. Un billete. Una moneda. Una moneda. Una moneda. Una moneda. Una moneda. Es que aquí son... Son... Una... En todas las monedas. ¿Vale? Son... Una en todas las monedas. ¿No? Lo vamos a comprobar. Efectivamente. Bueno. Pues esta es... Otra forma de hacerlo. ¿Vale? Así es como lo vamos a dejar para este caso. Solo que le vamos a poner entre comentarios... No, lo dejamos así. Bueno. Pues hasta el siguiente...